ahora vamos a grabar cómo se envidió cómo se monta esta mesa la podéis comprar por internet en cualquier sitio y son las pistas que tiene que venir revisamos el cristal principal los dos que van a ir en el medio y las patas, los enganches, los tornillos, la llave y las tuargas. Revisad que está todo de acuerdo con las instrucciones y ahora nos vamos a poner a contar. Una vez que tenemos todo, vamos al primer paso, que es este. Ahora cogemos las varillas y las introducimos aquí en estos enganches y seguimos atorrollando. Ya tenemos dos, vamos a poner las otras dos y cuando las tenga puestas vuelvo otra vez. Ahora cogemos las cuatro piezas B, que son estas que tenéis aquí. Tenemos cuatro propiedades, que son esas que hay ahí. Y simplemente las colocamos así. Las metemos por aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Ya está. ¿Veis cómo quedan puestas? Ahora el siguiente paso es, ¿veis? Estas doce piezas que tenemos que son de plástico. Por aquí tenemos un bordillo. Son esas doce piezas que hay ahí. Las vamos a colocar aquí dentro. Y quedan así. Una y dos, tres y cuatro. Y ahora estamos aquí. Ya colocamos, tenemos el cristal principal. La primera pieza B. Las cuatro piezas F, que son esas pequeñitas que hay ahí. Y ahora vamos a colocar el primer cristal. El número tres está aquí. Vamos a colocar esta pieza de aquí. Así que nos ponemos ahí. Tan pronto lo tenga medio montado, vuelvo. Ahí está. Ya coloqué el cristal. ¿Veis cómo está colocado el cristal? Simplemente introducís el cristal por las tres varillas. Y os queda puesto de esta manera. Fácil. ¿Veis cómo está? Solo introducirlo por las varillas, nada más. Colocasteis ahí esa pieza, aquí el soporte, aquí el cierre de esa cabezal. Y esto lo colocáis aquí, sin más. Una persona sola lo hace con facilidad. Y ahora vamos a la siguiente pieza. Cuando la tenga media montada, vuelvo. Hasta ahora, volvemos a coger estas piezas. ¿Veis? Estas. Y las colocamos ahí. Aquí. Hay una. Allí la otra ya está colocada. Y en esta, la otra. Y que quede el bordillo para arriba. ¿Veis que tiene un borde? Para poder encajar la siguiente pieza. Ahora, cogeis la pieza B, que es esta de aquí. Y dos piezas D, que son estas chiquititas que hay aquí. Pues colocamos. En este, la B. Con la pieza ahí debajo. En esa, la pequeña. Y en esta de aquí, la otra pequeña. ¿Veis cómo va yendo montando su punto? Vamos a seguir teniendo esa ahí. Aquí, en esta esquina, los primeros que se colocan son los grandes. O sea, este de aquí. Para que os queden después alineados con este de aquí, ¿ves? Y aquí le colocáis la tapa. Y ahora utilizamos los últimos tres que nos quedan. Colocamos aquí, ¿ves? Que es el siguiente que pasa. Se va ahí. Se va más aquí. Y se va aquí. Como va quedando monta de la mañana. Ahora, los tres Cs que nos quedan. ¿Veis ahí? Que vienen siendo. Y estamos en el último montaje. ¿Veis ahí? Que son estos de aquí. Es más largo lo colocamos ahí. Y los más cortos van ahí. Igual, con una piecita ahí en la base. Es así. Desde aquí, ¿ves? Y hasta aquí. Y esto es lo que nos queda. Tancado. Ahí lo tenéis. Una vez me he contado ya. Y esto lo llevamos, pues, unos cinco minutos. ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis cómo ha quedado? Ya prácticamente se ha terminado. ¿Veis ahí el tamaño que tiene? Estos son los largos. Este es el más largo de todos. Este es un poquito más corto. Este es un poquito más corto. Este más largo. Este más corto. Y bueno, acordaros que la mesa la estamos montando al revés, o sea, lo que vamos a colocar ahora mismo, lo último, van a ser las patas. Esto es lo que habéis apoyado en el suelo. Esta viene siendo lo que apoya en el suelo. Tiene aquí una pequeña arista de goma. Cuando le demos la vuelta a la mesa, se va a quedar así. Luego ahora, para montarlo, una vez que tengamos toda la pieza instalada, la colocamos así, aquí, ¿ves? Sencillo. Ponéis una arandela, para que coja fuerza al atornillar, y la tuerca. Ya está terminada. Hacemos lo mismo con el resto de las patas. Colocamos ahí la pata, la parte de abajo, ahí la otra, aquí la otra, ¿ves? Están todas ya puestas. Y vamos a acabar de enroscarla, y volvemos. Hasta ahora. Ahí está. Ya las tenemos todas, ¿ves? Después la arandela, y después la tuerca. Arandela, tuerca, y con la gomita esta para abajo. Cuando le demos la vuelta se va a apoyar en el suelo. Y con la llave, que nos trajo la propia mesa, que es esta, apretamos aquí. No mucho, porque si no, esto no es muy fuerte, no es un material muy duro, no es un acero ahí fuerte, pero con apretar un pelín, para que baja consistencia la mesa y que no se mueva, es suficiente. Así que, acabo de apretar todo y vuelvo un rato. Hasta ahora. Bueno, y después de dar unas cuantas vueltas, aquí a las tuercas, ¿ves? No es necesario tampoco apretarlas ahí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aunque no gire fácilmente, es suficiente. Y, hacemos así, pues, esto quedó. Está consistente. Y ahora, pues, ya veis, la mesa es esa. Después os pongo una foto de cómo es la mesa exactamente la que sale en internet para pedir. Y, pues, nos ha llevado unos diez minutos en montarla o así. Tiene el principal aquí abajo y dos estanterías, un poquito más para arriba, de revistero o lo que queráis. Y ahora le damos la vuelta. La mesa montada, ¿ves? Ya le ha dado la vuelta y esto queda así. Queda ahí abajo dos estantes, es de cristal templado, para que sea más resistente, para que no rompa con tanta facilidad. Y la mesa queda así. Ya la tenéis montada. Bueno, pues nada, espero que os guste y que os haya ayudado a poder montar la mesa, que realmente es fácil. Venga, hasta luego. Listo. Listo. Venga, hasta luego. Listo. 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 Listo.